Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video en el mundo de Sofía Yo soy Sofía y hoy vamos a hacer una manualidad Hoy vamos a hacer una letra Tienen que necesitar un cartón grueso Otro lado, y un este y tienen que marcarlo aquí Y les va a quedar algo así ¿Ven? Una de Angélica Porque se lo pueden regalar a alguien O obsequiar a alguien O para ustedes mismos de decoración Bueno, los materiales son Tijera, una tijera Fragamento, brillantina Si es opción Y goma E Lo que van a hacer es Pegar como pedacitos aquí De diferente goma E Cortamos y Y va a estar todo pegado Vale Ahora que estén recortados Así Vamos a entrar a pegarlo Bueno, puede ser de dos colores O tres colores Yo voy a hacerlo más o menos de dos colores Bueno Bueno, vamos a iniciar a pegarlo Lo vamos a echar esto aquí Más o menos hasta aquí Y vamos a pegar poco a poco ¿Vale? Vamos a pegar Uno Bueno, si queda mal no importa Que queda una mala vida Dos Y así sucesivamente Y va a quedar algo así Si quieren le ponen aquí O por atrás Pero Bueno No va a hacer tanto Pero Miren Y tengo brillantina Tengo brillantina verde Y brillantina rosa Voy a ocupar la verde Porque sé que le puede gustar más la verde ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno Vamos a echar este fit Este fit Así Más Así Mucho este fit Y tiene que quedar todo con este fit Bueno Abrimos esto Abrimos esto Y le vamos echando poco a poco Bueno Poco a poco ¿Vale? No se le voy a echar de uno Que es que no ve me pasó Bueno Ahí va cayendo Poco a poco ¿Vale? Va a quedar súper bonito Vamos a echarlo por aquí Y después le emparse con el dedo Si echa mucho en un lugar Para que le quede mejor Vale Ahora que hacen esto Ponen el dedo Y le emparse con el dedo Así Un poquito ¿Vale? Un poquito nada más Así Después la securen Y les va a quedar algo así Pero espero Le van a echar más este fit Y más escarcha Para que quede más bonito ¿Vale? Le empañan todo de nuevo De este fit Y mucho más Pero les va a quedar El este fit lleno de escarcha Es un detalle Y van a tomar de nuevo La escarcha Y de nuevo le van a echar ¿Vale? Ahora le echan por todos lugares Sin miedo Así No importa si le agota la brillantina Sácele la brillantina a su hermano Ah no mentira No hagan eso ¿Vale? Le empañan todo Con Así No importa si echan mucho Porque después vamos a sacudir ¿Vale? Vamos a sacudir después Y le va a quedar genial ¿Vale? Bueno, ahora que hacen esto Ven que aquí Echen mucho La esparcen así Y la sacuden Bueno, si cae mucha brillantina No importa Bueno, y ya para que quedan llenos de brillantina Les va a quedar algo así Bueno Algo así La de Angélica Bueno, denle like Y suscríbanse Y ponganme en los comentarios Si quieren más manualidades O cualquier cosa Ya Ojalá que les guste Denle like Y suscríbanse Y ponganme en los comentarios Si quieren más manualidades Y así quedó Bueno Pero miren Miren Enfoca para abajo Tengo aquí una cámara Miren Miren Pueden hacer algo Para colgarlo Bueno Lo que les estaba diciendo Es que casi se me olvida ¿Cómo la van a colgar? ¿La van a colgar Es faltar un momento? No Pues cortando un poquito De hilo Como este O lana Bueno Lo que van a hacer Dar Vuelta a su estén Bueno No vean la parte de atrás Van a dar vuelta a su estén Van a unir estas dos cosas Primero Tienen que cortar Un poquito de Goma eva O papel Así Para que lo afirme Así Bueno Para que quede así Y lo afirme mejor Lo que se me Lo que Bueno Lo que se me estaba olvidando Era el hilo Porque Va a quedar algo así ¿Ven? Para colgarlo En cualquier lado Bueno Ojalá que les haya gustado El video Denle like Y suscribanse Y Bueno Chao Lo que se me va a hacer 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 Gracias.